Hola a todos, soy Keryuno y aquí estamos en un nuevo video de World of Warcraft Acabo de vender muchas cosas, excepto estas cosas porque me recuerda a misiones viejas que me gustaron Pero bueno, ahora podemos continuar en la siguiente zona, que es Marisma de Algo Ya, la Expedición Cenarion La mayor fuerza del Círculo Cenarion en Terrayende es la Expedición Cenarion Aunque empezó como una pequeña misión controlada directamente por el Círculo Cenarion Se ha transformado en un cuerpo autónomo y muy numeroso El líder de la Expedición, Isi el Viento Cantor, nos ha pedido que enviemos voluntarios a su puesto de vigilancia Ve a presentarte ante ella en el Refugio Cenarion en la zona oriental de la Marisma de Zangar Sigue el camino principal hacia el oeste y llegarás directamente Vamos... Buena suerte Y acá llegamos a la Marisma de Zangar Es un lugar muy distinto a la zona anterior O sea, la otra era un desierto Y este es un bosque de hongos gigantes Tienen razón los comentarios que había leído, que esta no es como de las más bonitas del juego O sea, de esta parte Ya ¿Qué te trae por aquí? Hola Te doy la bienvenida al Refugio Cenarion, bestia yuno Espero que hayas venido a ayudarnos Tenemos mucho trabajo que hacer Bien Que la diosa te proteja Tum, tutum Esta zona se viene buena Partimos con Problemas en el Lago Umbro Pantano Esperábamos que Terrayende solo tuviera vestigios de vida Pero en las marismas de Zangar encontramos un ecosistema totalmente desarrollado en un entorno exuberante Sin embargo, esa primera impresión fue engañosa Desde que empezamos a tomar medidas, el nivel de agua de los lagos no ha dejado de bajar Esto podría tener un efecto desastroso en la fauna y flora Ve al lago Umbropantano y busca pistas sobre esta pérdida de agua Que las estrellas sean tu guía El lago Umbropantano queda hacia abajo Vamos Recién llegué al lago Umbropantano, acá Y con solo llegar se completa la misión Y veo que está lleno de fracero, zarrapucha, están trabajando en algo Aquí está esta máquina, que me trae a hacer la causa Así que, bueno, volvemos con ella Y hemos vuelto, se me había olvidado activar la música, pero ahora sí que sí Saludos Han sido los nagas, pero ¿por qué? Por lo que dices, esa bomba de vapor es responsable del descenso del nivel de agua en la marisma No importa, esto explica su autoridad hacia nosotros No perdamos más tiempo, tengo otra misión para ti Más plata Tengo que juntar 200 para comprarme la habilidad para usar el grifo que compré Lo compré, sí Abuelo de pájaro Debemos averiguar cuánto volamos acerca de las actividades de los nagas Explorar las aguas de la marisma de Zangar nos llevaría demasiado tiempo Si me lo permites, usaré la magia para darte una forma más adecuada para tu visión Levante este amuleto cuando quieras empezar Te quedaré de vuelta cuando hayamos terminado Ve en paz ¿La magia? A ver Que el lune ilumine tu camino Amuleto de cuervo tormentoso, permite transformarte en un cuervo... Veamos Oh, estoy volando ¡Vamos! Listo, terminamos Oh, me gusta esta parte En realidad me gusta toda la zona Es la mejor zona Si Lo fuego me queda más corta que la otra Pero hagamos que dure Listo Hemos terminado Y si él Saludo, besteyu, ¿no? Es lo que sospechaba Los nagas han instalado bombas de succión En los lagos principales de la marisma de Zangar Si queremos salvar la marisma Hay que detenerlos ¿Y cómo? Restuberar el equilibrio No alcanzo a imaginar Por qué los nagas iban a vaciar el agua De su propio hábitat Lo que sí entiendo Es que tenemos que detenerles Estas semillas contienen la ira de la tierra Plántalas en los mandos de las bombas De vapor de los nagas Crescenar unas ramas gruesas Como tu brazo Y más fuerte que el hierro Ve a restablecer el equilibrio Que ellos han alterado, besteyu Así que hay que destruir Las bombas de los nagas Están todas acá Así que vamos Hemos llegado a la primera parte Lago umbrampandoso Lago pantanosa Lago serpiente Lago Y la laguna A ver Me acerco acá Usa esto Ahí atendido Tengo que usar el control De la bahía Bueno La control de la bomba de vapor Eso Muere Ahí sí Ahí sí Ahí están las ramas Oh Me van a apagar por ellos Qué miedo Bueno Acá hemos llegado A la siguiente Salta Ya los maté a ellos Semidas perra fenea Perra fenea Listo Ahora al Tercero Y después de una masacre Llegué a la tercera Uy Y ahora vamos a la última Que es para Está la mierda No importa Y después de otra masacre Llegamos a la última cosa Semidas perra fenea Listo Hemos salvado al mundo Ahora volvemos con La persona Ella Que siempre se movía el nombre Aún no está lista Y listo Hemos restaurado el equilibrio Que la diosa te bendiga Entonces ya está La marisma está a salvo Por ahora No pienses ni por un momento Que esta será la última vez Que veamos a los nagas Debemos vigilar siempre A nuestro enemigo Y continuar con nuestra ambición Entera yende Ya Se llama Isiel Bien tocan Ve en paz Mucha experiencia Ahora seguimos con El Celador Hamut Antes de marcharte Del refugio Cenarion Asegúrate de que has hablado Con el Celador Hamut Está al mando De la seguridad De la expedición Nunca me perdonaría Si no le envío A un aventurero curtido Como tú Allá Celá Debería ser Arriba Tengo que bajarme del caballo Ahí está No Por qué Ahora sí Hola Celador ¿Y si él te envió? Claro que puedo sacarle partido A alguien como tú Siempre necesitamos Un par de brazos fuertes Guía Los antepasados Te protegen Una cálida bienvenida Mientras las druidas De la expedición Se entretienen Estudiando las plantas E investigando los lagos Me encargo De los elementos Hostiles De estos lares Desde que llegamos A la marisma De Zangar Los nagas Han lanzado ataques Letales sobre nosotros En el momento Más inesperado Hemos hecho todo lo posible Para mantenerlos a raya Pero nuestros recursos Son limitados Quiero que vayas A diferentes bastiones Nagas De la marisma De Zangar Y les demuestres Que más les vale No estar armadas Con nosotros Tráeme sus garras Como prueba De tus victorias Matar 30 nagas Muy bien Vamos Listo Teramot Se la da Jamot Me alegro De volver a verte Este ayuno ¿Cómo va tu casa de nagas? Bien Buen trabajo Harías bien De liberarte De cualquier sentimiento De remordimiento Que puedas abrigar Estos nagas Son criaturas perversas Incluso más Que las de Azeroth Bien ¿Haz toda esa misión Para ti? ¿Ni una otra? Saludos Ya bueno ya Vamos A buscar otra Misión Bueno gente Ahora vamos a hacer La misión De 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 Llamada Equilibrio En Extinción ¿Has observado Atentamente a tu alrededor? Esta tierra enferma Lucha por mantener Su equilibrio Pero está perdiendo La batalla Si sabes donde mirar Puede ver los síntomas Hay miembros De varias especies Que crecen mucho más Que sus iguales Y que se vuelven Más agresivos Un buen ejemplo Un buen ejemplo De este crecimiento Descontrolado Es el herrabundo De la marisma Lático de Ciénaga Si quieres verlo Con tus propios ojos No busques más allá De las vías fluviales Al sur del refugio Prepárate para defenderte La criatura No muestra piedad alguna Adiós Esto queda Cerquita Bien Y acá está el Lático de Ciénaga Tiene 6000 de vida Arte igual Vamos Gio de dragón El quité casi Tercio No no puede contra mí Listo Volvemos Con el de la misión Ya se murió Ahora que viste Los síntomas Del desequilibrio Con tus propios ojos Recuérdalos En tus viajes Tía Del Natris Y ahora Allá Tela Hola Esto me manda Al bosque de Terogar Así que no Del Natris Esta me manda A otra parte Adiós Así que Vamos para acá Partamos contigo Clama viento Pezuña negra Hola ¿Quieres hablar? Bendición de los ancestros Tienes la confianza De la expedición Cenarion Es hora de que hables Con los ancestros Fieles a nuestra causa Adjien y Kheret Y les pidas su bendición Ser portador de la marca De un ancestro Otorgará un gran poder El poder recibido Crecerá según Aumente tu reputación Entre nosotros Ve bestia y uno Y pide a los ancestros Su bendición Ve con la madre Vamos a pedir La bendición De los maestros Son estas cosas gigantes Más cerca Lo naturales A favorece A aquellos Que están dispuestos A conocer Sus secretos Bestia y uno Otórgame tu marca Sabio ancestro Gracias ¿Y tú no ¿Tú no sirves? Ah ya Funciona Listo Que los vientos Te guíen Veo que has regresado ¿Has recibido ya La bendición? Si Que la luz Del sol eterno Te ilumine Estoy bendito ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué hace esto? Porta la marca Y se aumenta El daño De la sanación De tus hechizos Bien Más daño Más sanación Y poder tratar Un momento Quince Durante Quince Bien Que los vientos Estén a tu favor Gracias Ahora hablamos con La urana ¿Qué te trae por aquí? Los lagos de la marisma De Zangar Están vaci... Se están vaciando No sabemos por qué Pero sabemos que muchas plantas Están en peligro de extinción Soy la catalogadora De la expedición Me encargo de identificar Dichas plantas Para completar Que les sucede Te agradecería Que me trajeras Fragmentos de plantas Sin identificar Si eres elborista Puedes recogerlas El suelo Las criaturas del pantano A veces también Llevan fragmentos De plantas No soy elborista Así que Vamos a tener que No, no puede ser Cuando hice la otra misión En los monstruos Me salieron varios de estos Pero no los recogí Mierda, ya Voy a matar unos monstruos Y eso Y bueno Después de como Media hora Buscando las plantas La tengo La mayoría La saqué De lo que estaban acá Los nada eran Ellos tenían Hartas plantas Fragmentos de plantas Así que ahora Aquí están La degradación De las especies Autóctonas Es preocupante Desde luego Las especies invasoras Pueden estar relacionadas Con la alteración Reciente del ecosistema Pero aún no dispongo De datos Suficientes Para alcanzar una conclusión La urana Toma notas En un diario Mientras Clasifica las partes De plantas Ten bestayuno Esto te puede ser útil Tráeme todas las partes De plantas Que encuentres Las incluiré En mis estadísticas Que las estrellas Que las estrellas Son los perdidos De la tribu Humbropantano Usan magia oscura Para atrapar Y esclavizar a otros Son especial No apagué la tele Son especialmente Crueles Con los esclavos Que se escapan Y serían capaces De rajarme el cuello Si me voy del refugio Aunque solo sea un día Viaja a la aldea Humbropantano Al sur de aquí Y mátalo junto A su líder Kataru Hasta que no lo hayas hecho Temeré por mi vida Cada día que pase Suerte Ah poquitas cosas Un Kataru 6 oráculos 6 8 vientos Esto queda acá Vamos ¿Y listo? Hola forasteros Hola Vive Otro día más Ahí sí Gracias a mí este hay uno Por fin dormiré a gusto Esta noche Si no fuera tan viejo Y débil Yo mismo me ocuparía De mis enemigos Acepto este oro No es gran cosa Pero no puedo dejar De pagar por tu amabilidad Gracias Un lugar húmedo Y sombrío Justo después de conseguir Escapar de la tribu De los Humbropantano Me escondí En una cueva Al sur de su aldea No tenía ni idea De que esa cueva Era el objetivo Por el que las bestias De la marisma Y los hombres Se esporaluchaban Tuve que marcharme A prisa y corriendo Y me dejé una caja Que contenía Todas mis posesiones Después de haber conseguido Escaparme De un Humbropantano Con mis cosas Me pareció Una terrible ironía Perderlas poco después Si me las traes Te daré uno De mis objetos personales ¿Qué me dices? Sigue tu camino Que voy a ir Esto queda Allá al fondo Creo que estamos Llegando al lugar Por acá arriba De esta en la cueva Aquí está Caverna Funkor Que no me vea Que no me vea La cosa es rara No importa Se murió alguien ahí Permiso ¿O no es acá? Encuentro las cosas Y sigo De esta en la cueva De esta en la cueva Creo que acabo de encontrar La caja Aquí está Pasamos a este Muere Muy bien Me llevo esto Y aquí está la caja Con las cosas Este me engaña Porque según esto Está Más para allá Pero no Está acá Ahora volvemos Con La persona Que Que no me hace el nombre Aquí están tus cosas Así que ¿Qué necesitas Borrastero? ¿Has encontrado mis cosas Veste ayuno? La cueva no está lejos De un De un pantano Cerca de la frontera Mis pertenencias Está todo aquí Te lo agradezco Veste ayuno Como te prometí Te dejo Te dejo escoger Uno de los objetos No tengo mucho que ofrecer Pero mi gente Siempre comparte Lo poco que tiene Me llevo esto Y bueno El video de hoy Lo dejamos hasta acá Nos vemos en un próximo video De esta zona Recuerden comentar el video Y compartirlo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!